Si en tus manos no cabe la vida, si en tus ojos no cabe la luz, si no tienes batallas y heridas, el que pierde la guerra eres tú. Siempre llega el amor, siempre quilla el amor, en el alma de cada persona, siempre el amor. Siempre vuelve el amor, siempre espera el amor, en el fondo de todas las cosas, siempre el amor. Si te escondes detrás de tu puerta, si te aferras a la soledad, dejará de dar fruto tu huerta, aún más sierma que tu voluntad. Cada nueva primavera, que regala su coro, existe por tu amor. Cada beso y cada palabra, pesa y pasa y deja pasar, una huella que pesa y que habla, a quien sabe querer escuchar. Siempre estamos hablando de amor, siempre estamos buscando el amor, esperamos y soñamos, en el alma de cada persona, siempre el amor. Y no vemos, que tenemos, en el fondo de todas las cosas, siempre el amor. ¡Gracias!